Presidente, en un segundo tema, bastantes migrantes se han acercado al programa del Sentinel Informa, donde ellos le piden de favor o le solicitan que ellos quieren regresar a México con una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Tener una vivienda y poder pagar su seguro social. Ellos le están pidiendo que si usted puede crear un programa en conjunto entre el Infonavit y el INSS, ¿se imagina cuánto dinero ingresaría, por ejemplo, si un migrante empieza a pagar su seguro social aquí en México? ¿O si, por ejemplo, ellos, así lo dijeron, si el presidente nos puede dejar adquirir una vivienda en México, que, por ejemplo, nos pidieran 100 dólares semanales, sin problema lo pueden pagar, como ellos lo dicen, su casa? ¿Se podría hacer un programa en conjunto entre el Infonavit y el INSS para que puedan beneficiar a los que usted llama héroes vivientes, presidente? Sí, 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 lo vamos a hacer, porque además, ya lo he escuchado, hay mucha gente que quiere regresar a México. Cada vez más gente grande que quiere venir a sus pueblos. Bueno, nunca se pierde la carencia, ¿no? Hay un corrido de los Tigres del Norte que habla de eso, del papá grande que quiere regresar y ya los hijos ya no quieren. Creo que se llama la jaula de oro. Así se llama, ¿no? A ver si la buscan y la escuchamos. Pero hay muchos papás o gente grande que quiere venir y necesita información, ¿sí? De qué facilidades hay, de qué podrían hacer con su regreso. Estamos buscando la forma también de hacer una financiera para el bienestar. Porque existe el Banco del Bienestar, pero el Banco del Bienestar, que está creciendo cada vez más, va a tener cerca de 3.000 sucursales, hasta en los pueblos más apartados, para que la gente pueda cobrar lo que por justicia les corresponde, de pensiones y becas. Y se ha estado avanzando. Pero el Banco del Bienestar queremos que se dedique en una primera etapa, que se consolide como un banco para la dispersión de recursos. Es decir, que el adulto mayor cobre ahí. Que el que tiene la beca cobre ahí. Que el campesino que recibe el apoyo del programa Producción para el Bienestar o Sembrando Vida, cobre ahí. Ya estamos dispersando cerca de 450.000 millones de pesos. Y va a ir creciendo. Yo considero que ese banco va a llegar a dispersar, antes de que terminemos, cerca de 700.000 millones de pesos. Entonces, ¿podría ese banco también hacerse cargo de ahorros, hacerse cargo de las remesas, dar los créditos? Pero no. Eso lo dejamos para otras etapas. Lo que nos importa es consolidar el sistema de dispersión de recursos. No saben lo que cuesta poner las sucursales. No solo es dinero. Las sucursales las está construyendo el ejército, los ingenieros militares. 5 millones de pesos la construcción. Y llevan como 1.400 terminadas. Vamos avanzando muy bien. Lo que cuesta es que se necesita la comunicación de internet. Y no hay. Entonces, estamos resolviéndolo. Para que los cajeros de estas sucursales puedan funcionar con seguridad. Entonces, el banco va a ser para eso. Y la financiera va a tener, debían estar, otros propósitos. Y va a ser Telecom. Que dejaron ahí como testimonio, como testigo de lo que era antes. Pero muy en el abandono. Y tiene alrededor de 1.700 sucursales. Entonces, en Telecom, pues vas a seguir con los giros y los telegramas. Todavía. Pero ya Telecom ya está recibiendo también remesas. Y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas. Y Telecom va también, que ya no se va a llamar así, va a ser financiera para el bienestar. Va a recibir ahorros. Y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los créditos a la palabra. Y las tandas para el bienestar. Y ahí vamos a crear un centro de atención a migrantes que quieran regresar. ¿A partir de cuándo sería? Ahí vamos. Si es que, este, ya tenemos todo. Es cuestión del tiempo. Estamos trabajando en eso. Muchas gracias, presidente. Va a llegar a 1.700 y los bancos van a ser complementarios. Va a haber una relación. Pero bueno, ya. La ponemos. Vamos a poner para nuestros paisanos. Nuestros paisanos. Nuestros paisanos. Nuestros paisanos. Gracias.